El Metro informó como parte de las medidas tomadas en el marco de la contingencia sanitaria por la celebración de la Virgen Morena. La Virgen de Guadalupe, del 10 al 14 de diciembre, mantendrán cerradas la estación de la Basílica de la Línea 6 Potrero a la Línea 3, Basílica de la 6 Potrero de la 3. Si todo se solucionara con eso, sería maravilloso. Pero cuando nos vamos a la estación Pantitlán, cuando nos vamos a la estación Indios Verdes, cuando nos vamos a la estación Chapultepec, cuando nos vamos a la estación Insurgentes, bueno, la que quieras Insurgentes, bueno, todo y vemos las hordas de gente que nos está preocupando que cierren la de la Basílica. ¿Qué nos preocupa que cierren la Basílica si todos los días por el metro de la Ciudad de México viajan alrededor de 5 millones de personas? Lo de menos, lo de menos es la contaminación, el contagio que se pueda dar de feligreses que todos llevarán su corazón del detente y estarán protegidos por el manto de la Virgen María. ¡Gracias! ¡Gracias!